Por favor, un poco de silencio. Antes de empezar los actos oficiales, en el nombre del embajador, quiero agradecer públicamente al Teniente Coronel Luis Blanco Domínguez, que es el director de la Orquesta de la Guardia Civil, y a todos sus músicos. Muchas gracias. Y también quiero rendir un homenaje especial y agradecer a las empresas patrocinadoras y todas sus marcas asociadas, que cada día luchan para superar la crisis, y pese a eso, han querido apoyarnos para mantener e incrementar el perrillo y alegría de nuestra fiesta nacional. A continuación les voy a citar en el orden alfabético, muy rápidamente, pero esto permite darse cuenta de la estrecha relación que hay entre el fronte de España. Perliki España, Alcampo, Alstom, Arreba, Artur France, Automóviles Citroën, El Banco Popular, BNP Paribas, Carrefour, Casillan, NADS, Crédit Agricole, D'Arti España, Disneyland Paris, también, Clunch España, GDF, Suede Energía, Grupama, El Grupo Caballero, Heineken, Lactaris, L'Oreal España, La Farge, Moulin Chocolate, Orange, Prats Pericom, Peugeot, España, Renault, Ricard, Sangobé, Scott, Global Life, SDF, Ibérica, Senoble, España, Sobiette General, la STF, Tales, Todagua, Total España, y Pido Filia, y mucho más. Si por acaso me olvidé de uno o del otro, pido perdón, pero todos podréis verlos a los más buenos buques. Gracias a estas empresas podrán todos disfrutar la velada, comiendo, comiendo o admirando los productos ahí expuestos. Sin olvidar de bailar, a su olvido de una animación musical excepcional, proporcionada por, primero el Grupo La Unión, los famosos que ya no necesitan más presentación. También otro grupo muy talentuoso, que se llama Fuman Funk, y después, dentro de poco famosa, dicho que, Floros Mille, que muchos de nosotros conocemos muy bien por su destacado trabajo en la Asociación Diálogo. Y aquí hay un orden militar que dice que tenemos que bailar hasta el horario límite, y es una orden. El señor embajador aprovecho la ocasión, también para despedirme de todos los doros, porque esto es mi último 14 de julio. Lo siento mucho, y agradezco a todos los españoles aquí presentes, la comida que me han reservado. Muchas gracias. Sin más palabras, quiero agradecer al excelentísimo señor embajador Don Bruno de Ley, embajador de Francia, en el año de España. Señoras y señores ministros, señores y señores deputados, senadores, representantes del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, queridos amigos, chers compatriotes. Gracias a todos por vuestra nutrida presencia esta tarde para celebrar el aniversario de la República Francesa. Como franceses, estamos orgullosos de los valores que esta revolución ha difundido en el mundo. La soberanía del pueblo, los derechos del hombre y del ciudadano, el laicismo y la tolerancia religiosa, la universalidad de la razón humana. Esta conquista lleva inquietos siglos y no ha terminado de consolidarse. Pero esta tarde, quiero celebrar con todos vosotros al hecho de que dicha conquista haya sido emulada por los pueblos árabes, impulsados por su juventud. Los ciudadanos del mundo árabe han expresado su rechazo al despotismo, a los privilegios injustos, a las fortunas malarinas y han manifestado su sed de libertad, de igualdad y de fraternidad. Franceses, europeos, es nuestro deber apoyarles en su marcha hacia la democracia. Primero, porque luchan por los mismos valores que nosotros. Y después, porque es una oportunidad histórica unir a los países de la cuenca mediterránea. Europa supo dar respuesta al reto de la caída del muro de Berlín. El desafío mediterráneo de hoy tiene la misma dimensión histórica. Lo hayamos intuido y anticipado con el proceso de Barcelona. Hoy, la unión por el Mediterráneo constituye la herramienta común que necesitábamos. Estemos todos a la altura de esta oportunidad histórica. Ello, honrará a nuestra generación de europeos. El otro reto lo plantea la crisis económica. Europa está gravemente herida. El formidable modelo de integración y prosperidad que hemos construido en medio siglo está en peligro. Un modelo que estaba basado en la convergencia y la solidaridad. es necesario reinstalar estos principios para gestionar la zona euro. Crear un modelo de disciplina cooperativa y solidaria para el crecimiento. Revisar profundamente el programa de funcionamiento de la moneda única. Pero también necesitamos avanzar en otros frentes en Europa y más allá a nivel del C-20. Imponer una auténtica regulación financiera demasiado tímida hasta ahora. Y regular los abusos especulativos contra las monedas y las materias primas. En ello, trabaja la presidencia francesa del C-20 con el apoyo de España. Los ciudadanos de la vieja Europa los sentimos desamparados, resignados o indignados ante la violencia de los mercados financieros y de un sistema que parece escapar a todo tipo de control nacional o supranacional. Nuestros viejos Estados-nación ya no nos protegen y el escudo europeo ya no ampara a los más debiles. La solución la encontramos con valentía y voluntad y decisión en reformar nuestras economías para hacerles más competitivas. En distribuir el esfuerzo equitativamente entre todos tanto a nivel nacional como europeo y organizando una verdadera gobernanza económica de la zona euro. Todo esto está a nuestro alcance. La Unión Europea primera economía del mundo posee plena capacidad para lograrlo y si se mantiene solidaria encontrará la energía y la audacia colectiva necesarias. Hasta ahora Francia y España han salido a unir fuerzas para crear una relación ejemplar entre dos miembros de la Unión Europea. Ejemplar en la lucha en contra el terrorismo el de ETA para empezar con excelentes resultados que nos permiten vislumbrar la erradicación de la tentación terrorista en el País Vasco. Pero también en la lucha contra la caída sin olvidar la delincuencia organizada y el narcotráfico. Nuestros magistrados, nuestros policías y fuerzas de seguridad trabajan en ello con éxito día tras día y en perfecta sintonía. Ejemplar en la acción internacional para contribuir en nombre de la comunidad internacional y bajo los auspicios del Consejo de Seguridad a la defensa de la paz en el mundo. De Afganistán a Libia pasando por el Lebanon por las costas de Somalia nuestros aviadores marinos y soldados vuelan juntos por defender esta paz sacrificando a menudo sus vidas y recuerdo a los seis franceses fallecidos entre ayer y hoy en Afganistán. Ejemplar para construir grandes redes de interconexión en Europa y a morir la varela de los piléneos. Desde el pasado año hemos avanzado de manera considerable en este ámbito. La primera autopista del mar entre Guijón y Nox inaugurada el año pasado constituye ya un importe en ciclo comercial con más de 500 camiones por semana. La primera línea ferroviaria de alta velocidad entre Terpiñón y Figueras inaugurada en enero de este año y la línea entre Terpiñón y Barcelona revista en 2012. La definición del trazado de la futura línea de alta velocidad atlántica entre Bordeaux y Irún que entrará en función de Miento a partir de 2020. El inicio de las obras de la línea eléctrica de muy alta tensión a través de la frontera catalana que estará terminada dentro de dos años. La duplicación de la capacidad de los gasoductos transfronterizos un proyecto que representa más de 500 millones de oros de nuevas inversiones. franceses y españoles sí podemos estar orgullosos del trabajo realizado estos últimos años. Quiero reiterar una vez más hoy aquí nunca antes nuestra relación había sido tan buena gracias a todos los que han contribuido a ello. En las administraciones públicas en las empresas en las universidades en las comunidades autónomas provincias municipios en los partidos políticos en los medios de comunicación en el mundo de la cultura y de las artes sin olvidar los 14 millones de turistas que anualmente hacen que uno de los dos países sea el primer destino turístico del otro. Por todo ello dedico la verdadera de hoy a esta hermosa amistad. Gracias de todo corazón ¡Viva la amistad franco-espanola! ¡Viva la Europa Unida! ¡Viva! 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 ¡Viva compatriotas! Permettez-moi de saluer d'abord a mes côtés la présence de nos élus a l'Assemblée des Français de l'étranger. Dans le contexte budgétaire difficile qui est le nôtre je suis heureux qu'ici à Madrid comme l'année dernière nous ayons pu maintenir cette rencontre exceptionnelle de tous les Français avec nos amis espagnols. En effet nous pouvons partager ce moment de fraternité grâce à l'engagement renouvelé des entreprises partenaires françaises et espagnoles avec l'appui décisif de la Chambre de Commerce de Franco-Espagnol ce qui nous permet de financer quasi intégralement notre fête nationale. Je les en félicite et remercie au nom de tous du fond du cœur. Entrepreneurs français en Espagne vous le savez ce pays plus encore que la France paye un lourd tribut à la crise économique dont le chômage est la manifestation la plus tragique. Mais je le sais vous tenez bon parce que vous avez appris cette capacité d'agouante particulière au caractère espagnol aussi parce que vous continuez à croire à la formidable capacité de rebond de ce pays à son potentiel à son énergie pragmatique à sa force et créativité collective vous avez raison de continuer à parier sur l'Espagne et votre ténacité trouvera sa récompense les partenariats noués en temps de crise voient toujours leurs valeurs multipliées quand reviennent les beaux jours grâce à vous nos échanges économiques résistent bien nous restons le second fournisseur et premier client de l'Espagne à tous ceux qui travaillent dans notre réseau éducatif et culturel je veux dire merci nos instituts Madrid Valence Saragosse Barcelone avec une mention particulière pour le dernier année l'Institut français de Bilbao comme nos 22 alliances françaises qui affichent tous malgré la conjoncture une excellente santé des finances saines et des effectifs en croissance un grand bravo aussi à nos 20 lycées français d'Espagne 206 élèves ont obtenu la mention très bien au baccalauréat soit un quart de nos élèves 12% seulement en France alors bravo à tous nos bacheliers nos lycées avec le concours de tous enseignants parents proviseurs sont les meilleures filières d'accès aux meilleures universités espagnoles françaises et internationales nous allons continuer à les moderniser et à y investir les listes d'attente pour s'y inscrire sont leur gage de succès nous continuerons aussi à encourager l'enseignement du français dans le système éducatif espagnol grâce aux accords conclus avec le gouvernement avec tous les gouvernements autonomes notre langue garde un avenir en Espagne face au rouleau compresseur du tout anglais enfin je voudrais remercier tous ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à faire vivre la solidarité au sein de notre communauté de 160 000 français résident en Espagne l'entraide française les chambres de commerce de Madrid Barcelone et Valence les conseillers du commerce extérieur l'association Dialogo dont on ne rentra jamais assez des mérites les associations ADF, UEFE Madrid Accueil Souvenirs Français anciens combattants membres de la région d'honneur et du mérite les associations de parents d'élèves l'œuvre de Saint-Louis des Français le Petit Journal le Courrier d'Espagne et enfin le personnel de nos consulats nos quatre consuls généraux et nos consuls honoraires qui font tant dans des conditions budgétaires difficiles pour assurer à nos compatriotes les meilleurs services possibles dans les mois qui viennent nous aurons à participer aux élections françaises le 22 avril et 6 mai 2012 mais aussi nous aurons pour la première fois à élire notre député de l'étranger les 3 et 17 juin en effet la constitution prévoit désormais l'élection de 11 députés de l'étranger c'est la reconnaissance de l'importance que la République accorde à ses citoyens vivant hors du territoire national enfin je voudrais rappeler que 9 français sont toujours otages dans le monde Thierry Dolle Marc Ferré Daniel Laride et Pierre Le Grand au Sahel Denis Alex en Somalie Philat Chahit à Gaza et 3 humanitaires français enlevés au Yémen nous pensons à eux et à leur famille chers compatriotes en ce soir du 14 juillet 2011 à Madrid sentons-nous tous ensemble fier d'être français fils et fille d'une belle République heureux de vivre et travailler en Espagne encouragé par l'hospitalité et l'amitié de son peuple chers amis terrenos amigos viva la amistad hispano-francesa viva España viva la France viva